Oigan, yo estoy muy feliz de estar con talento infantil de nuestra escuela del CEA Infantil, Juanpa, Ainara, Camila, ¿cómo están chicos? Yo estoy muy contenta y muy feliz de esta novela, porque está muy buena, muy interesante, muy llamativa. Oye, Juanpa, ¿cómo te ha ido en las grabaciones? ¿Qué tal estuvieron? Pues yo la verdad me la pasé increíble, hay escenas tristes, felices, de acción, y también le quiero agradecer a la productora Carmen Armendariz por aceptarme en su novela, también a los directores, a Oso y a Quique también, y también a la jefa de casting, Claudia Cuevas. Oye, vas a estar haciendo la protagonista de niña, ¿qué me puedes adelantar de tu personaje? Pues Amelia es una niña que es muy inocente, que está muy enamorada, que es una niña feliz, pero cuando se roban a Diogo es triste. Eso lo vamos a ver en los primeros capítulos, y en tu caso, ¿qué me puedes adelantar de tu personaje? Pues yo interpreto a Marcos Ornelas de chiquito, soy muy amigo de Amelia, y me secuestran. Y ahí va a pasar el tiempo, y vamos a ver si se reencuentran ustedes, ya más grandecitos, así que felicidades chicos por este nuevo proyecto, nos vamos a ver el lunes a las 9.30 de la noche. No se lo pierdan, es mucho misterio, mucho amor, muchas cosas súper interesantes. Así es, así que nos vemos el lunes. Sí, no se la pierdan, 9.30 de la noche por el canal de las estrellas.